¡Suscríbete al canal! Vamos a poner... ¿Qué pedo, güey? Vamos a ver cómo nos va. Espero lo disfruten, gente. Y no suelen dejar su like si les gusta la campaña Resident Evil Revelations. Que ya vamos llegando, yo creo que a su final, obviamente. Pues vamos a ver el último capítulo. Así que, bueno, gente. Disfruten. Que por si ya lo vienen. Ya no tengo barba. Aquí está Alex Wesker. 6 meses de ahora, vas a despertar como yo. ¿Qué? ¿O sea, eso quiere, esa pendeja? ¿Cómo? ¿O sea, se va a pasar al cuerpo o qué pedo? Y 6 meses, entonces, o sea, por esos 6 meses de que no sabía qué pedo la niña esta. Oye, miren qué casualidad, ¿ah? Mientras nosotros subíamos, ella bajaba. Vamos allá, gente. Vamos allá. Oh, estamos ambientados como que si fuera un laboratorio, ¿no? A ver, ¿cómo estaba yo? No tengo muchas balas. De hecho, no tengo nada. Siempre en las partes finales es como un laboratorio. Oh, ¿qué pedo con esto? No se puede apretar nada. Puras computadoras, no. Pues creo que esa es la palanca adecuada a la cual la teníamos que picar. La cual intercambia agua. No sé qué pedo, gente. Yo espero acá una batalla épica. Pero no entiendo, güey, porque... Oh, mira, acá hay algo. El monstruo ese que vemos con Barry, que es 6 meses después, se supone que es Alex Wesker. Y aquí todavía está. Me imagino que nosotros pelearemos con ella y la vamos a deformar o algo así o pensaremos que la matamos. Y... Y a lo mejor ya con Barry está toda jodida. Ok, nota del traslado. La transferencia tendrá lugar pronto. Mi triunfo está cerca. Ok, creo que es pendiente el de Alex. Spencer, pobre viejo patético. Estamos hablando del viejito ese que mandamos en recién 5. Has malgazado tus últimos años buscando desesperadamente el secreto de la inmortalidad. Y al final has muerto sin haber podido completar tu investigación. Pero yo he continuado trabajando en ella. El cuerpo envejecerá. Es un hecho irrefutable. O sea, irrefutable, bro. O sea, que vas a petar tarde que temprano. Pero podemos escapar de la muerte transfiriendo nuestra mente a otro anfitrión. He invertido todas mis fuerzas en desarrollar y reinar este sistema. Ah, o sea, ¿qué quiere hacer con Natalia? ¿Se quiere pasar su cuerpo? Bueno, bueno, ahorita vamos a seguir leyendo. He hecho bastante bajavances. Pero aún tengo mucho por hacer antes de dar por tenido mi trabajo. Por ahora puedo confirmar lo siguiente. El nuevo huésped debe ser mentalmente fuerte y ser capaz de superar cualquier tipo de miedo. Tras el proceso de transferencia de la mente transferida tardará 6 meses en estabilizarse. O por eso la encierra y la duerme. Ok, durante este tiempo el huésped ha de ser protegido a toda costa. El tiempo es oro. Lo debo darme, empiecen a terminar mi trabajo. Ok, pero con Barry todavía no es Natalia. Digo, no es Alex, Natalia. Ok, Stuart, informe de Neil. Al parecer el anfitrión más preparado va a ser la niña pequeña. Después de todo, los demás candidatos tenían potencial, pero la chica está hecha de una manera... ¿De una madera? De una madera distinta. Es incapaz de sentir miedo. No es una sorpresa si consideramos, por todo lo que ha pasado siendo tan joven y tener que sufrir lo de Terrar... Terrar... Está muy cabrón pronunciar ese nombre, gente. Este... Ver morir a todos sus conocidos, incluso sus padres murieron delante de ella. Después de ser testigo de semejante horror, ¿a qué se supone que va a temer? El único problema es su edad, pero es un problema que el tiempo se encargará de arreglar. Es la candidata perfecta para tus planes. Ok, ¿por qué nos ponen a leer? Reflexiones de Kafka. Tengo una relación de amor y odio en esta historia. A lo mejor es que me identifico con ella una mañana, George despierta. Creo que no tiene nada que ver esto, es simplemente como que poesía. Oh, 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 no es cierto. Ah, ok. Al final acaba convertido en una carga para ellos. Un monstruo horrible, un problema para la familia. Cuando Gregor se da cuenta, se escapa y se esconde para morir en soledad. Hasta el momento de su transformación, Gregor se había encargado de la familia. Pero cuando dejó de hacerlo, se convirtió en una carga. Cuando murió, su familia se quitó un peso de encima. No sé de quién están hablando. Yo también fui criada con un propósito. Una vez que lo hubiera completado, me hubiera dejado de lado. Pero me negué a darles el gusto y morir en solitario. Me negué a convertirme en una abominación. Tú debes haber sentido lo mismo, Albert. Ok, creo que era una carta para Albert. Libros. Ok, qué pedo acá. Como que... Pura lectura. Qué pedo, pececitos. Puey ese puerro. Ahí hay algo atrás, ¿ah? Una palanca. Una palanca escondida detrás de una pecera. Estábamos atrás. Vamos a correr. ¿Es esto un elevador? Ah, no. Ok. Por aquí, Krauser, por aquí. Este capítulo siento que va a ser muy histórico. Muy de, no sé, de historia, pues. Porque... Aquí no creo que hayan zombies. Es... Qué pedo. Hasta esta cabrona. Qué pedo estúpida. ¿Estás ahí o es un video? No, sí está ahí. ¿Qué pedo? Oh, I'm touched. It's already done. I've conquered fear and earned the right to become a god. Qué pedo, wey. Como irás siempre... Qué pedo. ¿De qué pedo, wey? ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Ah, bueno, es que ya se va a pasar al otro cuerpo. ¿Qué estás tratando de hacer? Es que se va a meter un tiro a la vieja. O sea, no vamos a pelear con ella. Pero ¿saben qué me late gente? Que le va a salir mal el chanchullo a esta vieja. Porque si está viva con Verde, creo que no se mató bien. Y a lo mejor un virus o algo así se metió a su cuerpo y no. No te va a salir el plan negra porque ya conocemos el futuro. ¿Qué pedo aquí? ¿Escapar? O sea, de return. O sea, las respuestas mataron con ella. Bien. Volve al elevador. ¡Claro! No estoy muy fácil de hacer eso, no. Uy, ¿hay que regresar al elevador? Vale, verga. Bueno gente. Esto va a ser un super speedrun. Siempre, siempre, siempre al final de un resin es la de a huevo que pipi, warning, warning. Misiel, ataque, una mierda así. Básicamente tienes que correr. ¡Elevador! ¿Qué pedo, güey? ¿Y ahora qué? Ah, por aquí, por los tubos. ¡Vente, muera! Go, 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 go. Pero aquí no tengo tiempo. Yo creo que, o sea, nada más eso. Podría ir caminando, yo creo, y no pasaría nada. Creo, güey. Así que mejor no le vamos a hacer a la mamada, gente, y vamos a correr. Bueno, ya llegamos a una zona segura. Oh, qué verga. Esto no está seguro. Escucho algo, ¿eh? Oh, muera. Aquí hay algo para ti. Ok, no sé si sea bueno estar haciendo estas cosas, gente. Sobre todo ahorita que se nos está cayendo el... El pinche techo. Papel. No mames, por papel. A la verga, güey. Eso, eso es el colmo, gente. Que te hagan abrir una caja en pleno... En pleno escape, güey. Por papel. Eso sí como que quieren ver qué tan gato puede ser como para... Frenarte y agarrar algo. Bomba de humo. ¿Por qué me dan bomba de humo? Oh, oh, ya vi por qué. Uy, qué hueva que me van a poner estos bichos. ¡Ale, Moira! Es por acá, ¿no? El chiste es bajar, escapar, no sé. ¿Saben qué? Me imagino que van a ver más de esos bichos. Vale mi madre, güey. Hay que ir con cuidado porque... Ya lo estoy escuchando, ya sé lo que no sé dónde está. Altea. Esos dichos son una mamada, güey. O por dónde es, por acá. ¿Qué pedo? Unos clavaditos. Oh, no mames, ya tenemos tiempo. Ya, esto ya se complica. Esto ya se va a poner perro, ¿ah? ¿Por dónde es? Cállate, pinche Moira. ¡No podemos dejarla ganar! Hay una caja, solo que no sé cómo verga vamos a llegar en esa caja. Gente, no sé si agarrarla. No, ni puedo bajarme allá. Ay, quédate allá, Moira. Ok, otro punto, 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 punto. ¿Dónde estás, güey? ¡No! No tenemos tiempo, Moira. ¿Qué pedo? ¿No puedes fallar? Bien, algo bueno. Pues no me voy a dar tela otra vez. Un corazón diamante. Bueno, mínimo. Vente, pinche Claire. Cuatro minutos, ¿no? ¿Sabes qué? Creo que no debe haber agarrado esa caja. Dale, Claire. ¿Qué pedo? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pedo? Bomba de humo. ¿Cómo vamos? ¿Para qué? Para el otro lado, creo. Ah, corre, 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 corre. ¡Uy, está valentísimo, güey! Tres minutos y medio. No sé qué tanto tengamos que correr, gente, pero siento que me falta un chingo. Y no fue buena idea agarrar esa caja. Yo creo que es como... ...distractivo o algo así. Como para que lo agarres ya después de... ...de que lo hayas pasado. No sirve, güey. Hijo de puta, güey. O sea, todo de un lado de lo... ...sirve. Vale madre, gente. Vale madre. Sí, pero cállate, güey. ¿No mames? Típico audio retrasado. No sé si sea buena idea que tenga la escopeta allá, ¿verdad? Como que puede perder el equilibrio. Pensé que... Vamos a aplicarle la Salción Script. Tengo que ver a dónde caigo, ¿verdad? Porque... ...o por aquí, miren. ¡Muy bien! ¡Soy descubrir algo! Déjame pensar. Esto se ve como... ¡Ah, huevo! Apúrale. Dos minutos. ¿Y Claire, por qué no viene? Me imagino que eso es para que pase Claire, ¿no? No me digas que tengo que... Tengo que ponerme yo para que pase. Erga, güey. Y tengo que mover esto para que salgas. ¡Vale madre, güey! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Minuto y medio, güey, ¿no? No vamos a acabar, gente. O sea, no... No sé si vayamos a poder terminar este pedo, ¿no? Se ve que todavía nos falta. Espérate, güey. Y luego hay que estar pendiente de los insectos, güey. O sea, tampoco podemos decir... ¡Hechos la madre! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué pedo? ¿No por ahí era? Habían escaleras. ¡Vale madre, güey! ¿Desde dónde me van a regresar? Ok, desde acá. Y me dan ni mismo tiempo, ¿ah? O sea, no te regalan segundos. ¡Vierga, gente! Pues creo que sí va a haber que bajar por las escaleras. Sin tirarnos. Bueno, en una me tiré y no pasó nada. En esta. Esta está bajito. Pero en esta sí va a haber que bajar por las escaleras. Vale, madre. Está altísimo, güey. Con razón te partiste de la madre, Claire. Vean, falta bajar un chingo, güey. No lo voy a lograr en un minuto. ¿Dónde está esa mierda? ¡Vierga, güey! No te digo. Si vas en chinga. Si te mata esa madre. ¿Cuánto falta? Ya no tengo granada de humo. 30 segundos. No mames, güey. Ya casi. No es cierto, güey. Ah, ahí hay un hueco. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey. ¿Qué hago, güey? Me voy a sentir culero, gente, pero siento que me tengo que ir. Siento que no se puede salvar a Moira. No sé, güey. Me imagino, güey. No, pues creo que sí, había que dejarla. Verga, gente, se murió. Moira. Mi duda es ahora por qué Barry viene a buscar... Oh, no se murió. Se va a convertir. ¿Qué pedo? Así nomás, así acabó la parte de Claire. De hecho, fue solo un capítulo, gente. O sea, continuar ya en seco. No tengo la menor idea qué pasó con Moira. No sé qué pedo. A lo mejor... No sé, pero no han pasado los seis meses todavía, güey. ¿Será que Claire se quedó ahí en la isla a tropicar y Moira muerta? No sé, gente. Yo creo que todo se va a arreglar en la parte de Barry. Que seguramente ya será la final. Y a lo mejor no dura mucho igual que esta. Pero, pues, bueno, gente, está bastante... Algo que yo no me esperaba. Yo pensé que, como había visto las imágenes ya con Barry. De que Alex estaba... Se echó a monstruo. Dije, a ver, ya la cagaron. Porque es un... Es un villano que solo les va a adorar un juego. Pero aparentemente lo van a saber llevar, creo yo. Transfiriendo el cuerpo o no sé qué. Aunque parece que no le salió. ¿Quién sabe, gente? Yo creo que eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. En las partes de Barry. Así que, pues, bueno, gente. Espero les haya gustado tanto como a mí. Recuerden no se olviden de dejar un like y un comentario sobre qué les pareció. Y no se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos para más videos de Resident Evil Revelations 2. Así que, pues, bueno, gente. Sin más decir, nos vemos. Hasta la próxima. Chau.